Bueno, vamos a continuar en este caso con el segundo bloque de Noticiero 7 y vamos a tomar contacto porque, bueno, justamente recién hablábamos, ¿no? El dato que se conoció ayer, 12,4% la inflación mensual, por primera vez de mucho tiempo tenemos dos dígitos haciendo los cálculos mensuales, ¿no? Porque siempre esto se venía dando en un solo dígito, pero esta vez se disparó y obviamente todo esto va a tener repercusión, va a ir a los alimentos, va a ir a los productos del consumo día a día y por eso, para hablar de esta cuestión, estamos en línea con Antonio Luxen, él es propietario de la verdulería 3 de Abril, allí en el barrio San Pedro, nuestra ciudad, para que nos comente, bueno, cómo está la cuestión de los precios y, bueno, cómo viene la actividad. Antonio, Alejandro Gavilan te saluda de Canal 7, ¿cómo estás? Hola, Alejandro, todo bien, todo bien, gracias a Dios, todo bien. Por lo menos de salud estamos bien. De salud, claro, claro, claro. Lo fundamental de la salud, después lo otro, ahí bien, como la inflación va más que bien. Es increíble, ¿no? Bueno, comentanos, Antonio, cómo vienen los precios de los productos. Ustedes ahora, una vez que tienen el dato de la inflación, obviamente también quienes le venden los productos y demás, ya seguramente le comunican estos cambios y ustedes tienen que trasladarlo al consumidor, ¿no? Y también hacer ahí una especie de equilibrio para no tampoco irse por las nubes, pero también mantener un margen que les dé ganancias a ustedes. Así que me imagino que debe ser una situación muy complicada en la que le pone el gobierno a todos, ¿no? La situación creo que más difícil, porque yo hace 30 años que estoy en esto, la situación más difícil en 30 años que estamos llevando. Porque todo aumenta, todo aumenta, todo es aumento, nada es algo lindo, nada, nada, todo es aumento. Vos te despertás hoy un precio, mañana otro, estamos como en el 91, más o menos. Y en el 91 creo que una situación muy parecida también, pero no sé hasta dónde va a llegar esto. Y todo favorece a los grandes, ¿no? Claro. Porque nosotros los chicos, yo soy autónomo, como autónomo no recibo nada, y por ende tengo que ajustarme a lo que yo vendo. Y también, ¿cuál ha sido el producto que vos notaste que la gente dijo, ah, no, bueno, este vamos a ir dejándolo de lado, como ya un lujo, cuando se puede no más? Y hoy en día tenemos el mollón rojo, que vale cerca de 3.000 pesos, que es un lujo, y la banana Ecuador, que es la que viene de Ecuador, por lo tanto viene dolarizada. Claro. Hoy una caja de banana Ecuador vale 23, 24, 25.000 pesos. ¿Quién te paga el kilo de Ecuador 2.000, 2.500 pesos? Nadie. Claro. Porque te baja otra cosa y sustituí eso por cualquier otro artículo porque es imposible, ¿no? Y el mollón rojo lo sustituyen por el mollón verde. Y otro que nosotros tenemos las desventajas, acá yo acá estoy cerca de Soberanía Alimentaria, que es un curro más grande porque con plata nuestra hacen negocios y a nosotros nos cagan. Claro. Prácticamente estamos muertos con ellos, ¿ve? Porque no tienen costo de flete, no tienen costo de alquiler, no tienen costo de nada, porque todo sale plata nuestra, ¿no? Y el gobierno hace política con ese instrumento, que por ahí quizás esté bien, pero están mal implementados los lugares donde ponen, porque si ponen en el centro son gente que no necesitan, creo yo, ¿no? Exacto, exacto. Y tendrían que irse a los costados, a la periferia de la ciudad, porque es donde la gente que más necesita están ahí. Acá vienen a hacer engordarse, para mí entre ellos los políticos, porque vos ves camionetas altísima gama, van y compran. Cuando hay chivitos, compran chivitos. Y cuando hay lechón, compran lechón. Pero no son gente que necesitan, son gente que realmente están económicamente en una situación muy buena y sacan provecho de esa, otro provecho de esa situación también. Claro, y terminan discutiendo a los pequeños... Claro, porque para mí tendría, no soy quien para decirle nada a nadie, porque realmente, pero si ellos tendrían un poquito de coherencia, se irían a la periferia de la ciudad, donde la gente, la que menos tiene, vive en esa zona. Acá en el centro. Si no tenés la posibilidad de comprar, arreglate, pero tenés un poder adquisitivo un poco mejor, ¿no? Exactamente, exactamente. Y Antonio, en cuanto a lo que es el ticket promedio, cuando van los clientes a hacer las compras... Bueno, hay un ticket promedio, porque como están las cosas tan caras, te llevan dos o tres artículos, son tres o cuatro mil pesos, porque es así. Claro. Ningún producto casi no baja de mil pesos arriba. Digo, hasta la papa. Pero tampoco podés vivir a base de papa. Totalmente, totalmente. ¿Entendés? Quizá hoy la papa esté un poquito... Ese es el producto caro, pero el más accesible de los productos. Claro, sí. ¿Entendés? Antes, por ejemplo, uno cuando iba y hacía las compras era, no sé, una vez que cobraba el sueldo de más, los comerciantes estaban, digamos, con expectativa porque decían, bueno, de acá por lo menos a los primeros 20 días de un mes... No, eso se terminó hace rato. No hay fin de mes. Directamente no hay ni 15 días. No hay fin de mes. Todos los días son los mismos. Claro. Todos los días es la misma historia. Vienen, compran como para el día y chau. Y van arreglando como que uno conversa con sus clientes y van... Se van arreglando el día a día. Al momento, al momento. Tampoco no es decir el día a día, para el pasar momento. Claro. Es una situación totalmente extrema en la que estamos viviendo. Al menos el popular, digamos, los populares de la gente. Claro, sí, sí, sí. Ahora ya sabemos que tenemos una clase política como da que no se va a dar cuenta porque nos pasa necesidad. Vos te da cuenta recién cuando pasa necesidad. Pero como esto nunca pasa necesidad de todos los colores políticos. No estoy hablando de ser un colore político. Todo. Claro. Porque todo se acomoda en ello y que se arregle la sociedad. Y nosotros estamos también todos dormidos porque con semejante inflación que tenemos nadie sale a decir nada. Parece que estamos todos bien, pero no es así. Y va a haber un momento que la sociedad se va a hartar de todo esto y va a explotar y vamos a tener de vuelta la culpa a los ciudadanos comunes y corrientes de la inacción de los políticos. Exactamente. Y Antonio, te pregunto, vos de dónde te surtís para tu... Otro tema tampoco acá no tenemos, mercado frutillotícola. Claro, eso te iba a preguntar. Se agarró un tipo, puso su puesto, ¿cómo hacen? Dos, tres locales de mayorista que ahí sabemos que uno es el más grande de todo, que tampoco permite que otro se instale porque como quieren hacer todo ello, no permiten que venga otro, por lo tanto, no tenemos mercado, no hay, no hay, no hay, no hay. El cachivache que hicieron allá en la Rural, encima que el combustible está carísimo, te vas, no conseguís el producto, venís pichado de ahí porque no tenés el producto, si hay poco y si hay poco se encarece todo, te empezás a pelear con tu colega verdulero y quedás mal con todo y no, 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 no hay, no. Lastimosamente estamos en manos de Dios, tanto nosotros como toda la sociedad. Con la inacción, como te dije hace un ratito, de los políticos que no tienen que sangre en las venas, porque parece que no tienen sangre en las venas, me parece que vamos a terminar malísimo. Y sí, lamentablemente parece que el rumbo está bastante torcido y no hay expectativa. Sí, no, 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 no le voy a enderezar ni mandrake porque el ministro de Economía dice que cuando va a asumir, cuando él sea presidente y entonces, o sea, no es ministro de Economía, porque si él busca ser presidente y poner un ministro de Economía que administre, ¿por qué no le pone a ese ministro ahora? Solucionamos el problema ahora y yo le voto, porque lo que queremos es una estabilidad económica, todo el conjunto de la sociedad, no. Pero como ahí yo te digo, no saben lo que es necesidad. Claro, exactamente. No tienen la idea el día a día que pasamos todos formoseños y todos los argentinos en general. Así es. Antonio, bueno, muchísimas gracias por este contacto y bueno, por contarnos precisamente cómo se vive el día a día en carne propia, ¿no? Así que qué mejor que el testimonio de alguien que está ahí luchándola. Sí, señor. Gracias, papá. Que tengan un excelente día. Gracias, hasta luego. Nos vemos. Hasta luego, chocho. Bueno, allí pasaba entonces Antonio Luxen, verdulero, que nos comentaba, ¿no? Esta situación que afecta a los pequeños comerciantes y él decía, ¿no? Dos decisiones del gobierno que lo han complicado y que han complicado el panorama para los pequeños comerciantes, ¿no? Primero, esta competencia desleal de la que él hablaba, de poner allí el carrito de soberanía alimentaria, ¿no? Con productos que están pagados, obviamente, con los impuestos de todos los formoseños y con plata que sale del pueblo, ofrecen productos a muy bajo costo. Ellos no tienen pago de impuestos, ni mucho menos, no tienen flete, no tienen nada. Y entonces ofrecen los productos a un precio muy, muy bajo, haciéndolo, obviamente, sí, accesible para la gente, pero complicando a los comerciantes como Antonio y demás que están ubicados allí, tratando de poder vender y subsistir con esto. Y lo otro es esta decisión que se tomó desde el gobierno municipal de sacar el mercado fruto y hortícola, al menos el grande, el que se manejaba con todos los productos y llevarlo a unos cuantos kilómetros de acá de la ciudad a la zona de la rural, ¿no? Donde allí, primero, es difícil acceder, o sea, no difícil, sino que lleva mucho tiempo porque hay que ir con tiempo, es un gasto el combustible y demás. Y lo que él contaba, ¿no? Al estar tan alejados, los productores empiezan ya a no adquirir determinados productos. Cuando van allá los pequeños comerciantes para poder surtirse, se encuentran con que no hay ese producto o si hay, hay muy poco. Y esto lo que hace es, precisamente, al haber poco, se encarece porque hay una demanda muy alta, se encarece el precio y allí se genera toda una situación conflictiva. Lo que termina repercutiendo en que estos pequeños comerciantes traen los productos y tienen que ofrecerlo a un precio un poco más elevado para poder sacar un margen de ganancia, ¿no? Porque si no, tampoco tienen, van a terminar regalando su producto. Así que, realmente, una situación muy complicada y, como bien decía Antonio, tenemos una clase política que no está conectada con la realidad. Tenemos una clase política que está, precisamente, viviendo de arriba, ¿no? Ellos saben, ellos no tienen idea de lo que es pagar el combustible porque tienen el ticket, no tienen idea de lo que es hacer las compras porque siempre tienen gente que lo hace por ellos y que están, obviamente, muy por arriba de todo. O sea, no tienen noción del día a día. Pero esa gente es la que después sale en cámara o se para en el Congreso a querer explicarle a la gente medidas para poder sobrellevar el día a día. Y así estamos. Así estamos. Y, bueno, ahora habrá que ver qué ocurre con estas nuevas medidas que se anunciaron y también, bueno, se viene el debate allí, tanto en Diputados primero como en el Senado después, de este proyecto de ley que envió el Ejecutivo.